Según las autoridades, esta campaña se extenderá a varios sectores de la Villa de Céspedes con el propósito de erradicar el trabajo infantil y la mendicidad. En días pasados hicimos una serie de planes por parte del Grupo Protección a la Infancia y Adolescencia, sensibilizando en todos aquellos puntos donde se visualiza el trabajo infantil o la mendicidad. Asimismo, hicimos una solicitud de apoyo a las diferentes autoridades, solicitamos el acompañamiento de Secretaría de Gobierno, ICBF, Comisaría de Familia, la Casa de Justicia, la personería, para que nos realizaran el acompañamiento a un plan preventivo, una campaña en contra de la mendicidad y el trabajo infantil. Nos acercamos a esos puntos y les ofrecimos todos los servicios institucionales que se tienen. La Policía de Infancia y Adolescencia de Tuluá explicó que se tiene el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para evitar que niños estén en los semáforos ejerciendo cualquier actividad laboral. Como por ejemplo, acercarse a las instalaciones de ICBF con los niños, porque pues no está bien visto que los papás estén con ellos en los semáforos, en aquellos puntos donde llevan sol, donde puede haber una posible vulneración, un accidente cerca de ellos y pues están en riesgo todo el tiempo. Les ofrecimos los servicios que brinda el ICBF, acercarse para que les amplíen unos cupos en los jardines infantiles, que mientras los padres de familia están trabajando en los semáforos, con los dulces, pidiendo las ayudas, pues los niños estén en unos hogares infantiles del ICBF, aprendiendo, les garantizan alimentación y los vinculan a diferentes programas para ellos, a su beneficio. Y así pues con esto vamos evitando poco a poco que ver y visualizar los niños en vulneración de derechos en los parques y en los semáforos. Según las autoridades ciudadanos venezolanos residentes en Tuluá, han utilizado menores para ejercer la mendicidad. Ellos al principio pues muy esquivos, pero la idea es no que sientan temor hacia la oferta institucional, que ellos nos miren como amigos, como las personas que queremos apoyarlos y ayudarlos. El simplemente hecho de que ellos sean venezolanos, pues no los decimen que la ley 1098 podamos garantizarles a ellos, a los niños y niñas adolescentes, el desarrollo armonioso a los que ellos deben llevar. ¡Gracias!